este episodio del infil podcast es presentado por facilito bet.com la mayor organización al servicio de su suerte caman bet el parley de siempre y batel despierta el sabor con batel aficionados del béisbol bienvenidos a una nueva edición del infil podcast les saludamos el frail sabarse y freddy chersia hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en el programa como invitado a wilfredo romero el manager de los tigres de aragua wilfredo muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación y bienvenido una vez más al infil gracias a ustedes por aquí estamos para servir siempre contento de compartir con ustedes y bueno de día a día gracias a dios por estar aquí el freddo cuál es la diferencia entre comenzar una temporada de una vez como manager de un equipo a encontrarse un equipo que se veía en el papel fuera de la clasificación rápidamente y lograr darle la vuelta para meterlo ahí en la pelea mira él tienes tienes sus contras realmente cuando tú llegas a un equipo en los primeros días pues que comienzas con una organización puedes asentar bases puedes expresar de una manera única tu idea puedes puedes decir la forma de juego que tú quieres en esa temporada son muy distinto es muy distinto cuando llega que no sabes realmente qué es lo que está pasando no conoces el ambiente no conoces la situación del equipo por más número que tú puedas ver estudiar en el momento en la situación del equipo pues no es fácil no es fácil pero creo que creo que creo que el a este tema yo creo que el haber venido contigo es lo mejor que me ha pasado porque pues yo creo que cuando te da un equipo en ese nivel o en esa situación o en ese lugar donde se encuentra pues donde realmente uno tiene la capacidad de escuchar la capacidad de poder acercarse relacionarse es donde realmente el coach tiene que comenzar a trabajar para poder hacer las cosas bien para poder hacer que las cosas cambien y sobre todo para que el ambiente mejore entonces para mí ha sido un privilegio el equipo sabe que está rodeado de tantos muchachos veteranos jóvenes que quedan transformados el equipo yo creo que tengo que dar el crédito a ellos nosotros hemos asentado algunas bases pero realmente ellos han hecho una labor importante justamente con el cuerpo técnico y no hemos no hemos logrado nada no hemos logrado nada yo creo que no ha sido suficiente todavía lo que lo que queremos pero hemos estado el día a día hemos estado trabajando día a día pero realmente hay una diferencia abismal tú puedes llegar al principio y poder y llegar realmente tarde a una temporada después de cierta cantidad de juego wilfredo el verte en el inicio de la novena semana en el sexto lugar de la tabla de clasificación en el último lugar que da boleto a la post temporada y considerando que tú tomaste el equipo es decir cuando tú comenzaste a dirigir los tigres tenían récord de 1 y 9 el hecho de de verte en este momento dentro de la clasificación reafirma el hecho de que fue una buena decisión haber aceptado dirigir a aragua bajo las condiciones en las cuales tomaste el equipo sí yo creo que sí fue fue algo que primero el equipo tigres para mí significa muchas cosas vivo detrás del estadio se vivía detrás del estadio cuando cuando era niño tuve la bendición de poder jugar con tigres en el tres campeonato con tigres entonces a pesar de que uno ruida en el gol tigres para mí ha sido algo especial se me da la oportunidad de dirigir sí sí lo pensé mucha gente me criticó quiso ponerme como el stop de sabe tan loco cómo agarrar un equipo así no sabe qué es lo que está pasando tigres de aragua aquello y lo otro pero realmente como como dije al principio el cualquiera puede ser un buen coach con un equipo está arriba cualquiera puede ser un entre comillas un excelente manager porque no hay excelente manager para mí pero cuando está un equipo en una posición así y con tu equipo de trabajo y lograr que las cosas comiencen a cambiar poco a poco sabiendo que puede mejorar algo más eso es satisfactorio sabes porque porque realmente estás cochando y para mí eso queda muy claro una vez que el señor David Bell hermano de Cincinnati me dijo a mí Willy tienes que cochar no importa la circunstancia tienes que cochar tienes que aprender a ser un coach y eso siempre quedó en mi mente el poder cochar en situaciones difíciles yo creo que es donde uno es donde uno se se crece más inclusive hasta como persona que es para wilfredo romero cochar enseñar de direccionar que tú puedas tener esa relación con las personas que te rodean por la relación que tiene el mensaje que tú puedas transmitir a esa persona pueda ser escuchado y cochar para mí significa poder relacionarme primero con la persona y con el jugador y cuando tú te relacionas primero con la persona y con el jugador el mensaje puede ser un poco más fácil hablando de mensajes wilfredo uno ve los números globales de los tigres y es algo muy similar lo que está ocurriendo en la liga un equipo con una buena ofensiva con problemas en el picheo hablando de conversaciones por eso quiero tocar este punto cómo son esas reuniones tuyas con orber moreno para contrarrestar la carencia de picheo no sólo en los tigres sino en el resto de la liga para tratar de sacarle provecho y conseguir victorias mira yo hace dos años yo siempre tenía la curiosidad de poder trabajar como siempre que lo 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 invité a méxico por por causa pues no podía pero realmente volver el año pasado en la final en un momento de la final en puerto de la cruz tuvimos una conversación y yo me di cuenta del tipo de coach que él era aparte que excelente persona tuvimos buena relación cuando jugamos juntos en caracas pero siempre tenía esa esa atracción acerca de cómo volver podía ser un pitching coach y bueno este año me dio señor ese privilegio y créeme que estoy muy muy contento con lo que volver a hacer un tipo que que exige a sus lanzadores se relaciona con sus lanzadores pero sobre todo motiva mucho a sus lanzadores por más por más problemas que pueda tener un lanzador he sido he sido testigo como volver ha podido envolverse con ellos trabajar con ellos el poder reunirse con ellos juego con juego junto del receptor y hacer un plan de juego como podemos hacer aquí y obviamente sabemos que la liga ha sido de ofensiva más que cualquier otra cosa pero es un problema que ha sido global en méxico también ha pasado eso donde 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 el picheo ha tenido problemas excepto en algunos estadios en méxico que la bola el estadio se presta para para que los lanzadores sean mejores pero este año lo viví en méxico la ofensiva fue estuvo por encima de todo tal cual el punto de que parece que este año van a cambiar la pelota para poder darle un balance a la liga entre el picheo y la ofensiva pero realmente le tengo que dar mucho crédito a volver y al señor Malaveca se han metido con sus muchachos y han hecho una extraordinaria labor para que ellos hayan mantenido a flota el equipo la parte de relevo de nosotros ha sido extraordinaria las últimas semanas 26 juegos 16 y 10 entonces ha tenido mucho que ver el señor Orwell con el señor Benito en esa parte de trabajo que le ha tocado este es el infil podcast hoy con el manager de los tigres de Aragua Wilfredo Romero todos los lunes y jueves puedes disfrutar lo mejor del infil podcast a través de baseball play así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilito bet.com no importa si es domingo feriado o bancario juega fácil y cobra diario en facilito bet.com la mayor organización al servicio de su suerte Wilfredo cuáles consideras han sido las decisiones más importantes que has tomado ahora que hablas con Orwell Moreno con respecto al picheo para que Aragua después de que tú tomaste las riendas del equipo tuviese récord de 18 y 15 bueno han sido varios han sido varios yo creo que el poder hacer un par de movimientos en el bullpen traer un a Morales a abrir darle darle un puesto de abridor a padrón confiar en la experiencia de Muscozo ahora que tenemos a Salomon Bay ha sido sabe ha variado ha variado realmente y todavía tenemos ideas hemos conversado con algunos jugadores lanzadores en el rock que podríamos vernos hay algunos que no la captan pero el poder conjuntar ideas y poder darle cabanerio ahora en la octava entrada custodio mitad de juego un brazo de goma que puede tirar uno o dos cines todos los días si él quiere el poder usar a Vargas tener esa parte media creo mucho en esa parte media del picheo nos ha ayudado yo creo que ellos han mantenido han hecho un excelente trabajo vuelvo y repito no hemos logrado nada o sea yo creo que no ha sido suficiente aún en mi comentario diario del equipo en esta parte final de la temporada hemos tratado de conjuntar para sacarle cesto a los muchachos y de verdad cada uno de ellos ha tenido una participación importante entonces han sido varias las decisiones han sido varias las decisiones Efraín pero para mí la mejor decisión que he tomado es venir a Tigre para mí en lo que va del año creo que ha sido algo para mi carrera de mucha ayuda para mi familia yo creo que esa ha sido la mejor decisión que he tenido Wilfredo hace rato comentaba sobre el béisbol de la liga de México dicho sabe paso donde has tenido éxito allá en las tierras del norte el béisbol al final es el mismo juego pero quería preguntarte cuán diferente es dirigir allá en México a aquí en Venezuela yo creo que hay estadios donde son más parecidos a como si estuviéramos jugando en Zulia donde predomina mucho el picheo hay pitches de fuerza como lo hay aquí pero es una liga donde el picheo predomina un poquito más quizás por los estadios donde la bola no corre y la diferencia creo que el béisbol mexicano ha crecido tanto que ahorita tú no puedes notar la diferencia tanto en el invierno como en el verano hay una competencia tremenda hay un talento tremendo incluso ahora en el clásico van a poder ver un talento mexicano tremendo a diferencia que ellos tienen un béisbol asentado ellos tienen invierno y verano a diferencia de Venezuela que comenzó una liga en verano pero realmente pues lo que es la importación los importados le dan un poquito más de calidad al evento allí en verano pero yo creo que no hay mucha diferencia yo creo que el béisbol mexicano ha crecido tanto que ha llegado a un nivel un nivel único yo creo que ahora la liga de verano aquí se va a ver un poco más de competencia porque imagino que van a comenzar a traer cierta cantidad de extranjeros pero no es mucha la diferencia Freddy realmente es un tremendo béisbol el béisbol mexicano Wilfredo tú fuiste el manager campeón de la temporada anterior eres el vigente manager campeón y a pesar de eso el equipo con el cual quedaste campeón no te repitió pero ninguno de los otros siete conjuntos te llamó a dirigir para la siguiente campaña y lo termina siendo Aragua ya con la temporada andando y con la soga al cuello por eso te pregunto tú en Venezuela ¿sientes que eres un manager menospreciado? yo sabes yo te puedo decir muchas cosas creo que sí me me sentí un poco menospreciado ¿no? del año pasado se arrumaron muchas cosas se dijeron muchas cosas de mi persona que sí dolieron pero al final al final Efraín soy una persona que que sé que si Dios me permitió experimentar eso fue por algo yo casualmente esta mañana conversaba con mi esposa y le decía que que yo creo que uno tiene que ser genuino lamentablemente estamos en un mundo del béisbol porque que es un ratico para cada quien pero yo soy una persona que prefiere crecer o ser recordada como persona como manager los managers vienen y van los campeonatos son circunstanciales pero la huella que uno pueda dejar en los lugares que uno esté eso es lo más importante de hecho es la filosofía de Russell Vázquez y mi persona dejar una huella donde estemos mira Efraín yo podría decirte tantas cosas que podríamos dar un escándalo entiendes con lo que yo podría decirte porque ahora sí Wilfredo Romero podría sabes destapar la olla en muchas cosas pero no te voy a decir esto y para que le quede claro a mucha gente no fue por dinero no fue por dinero que Wilfredo Romero no repitió con Magallanes ahí te lo voy a dejar porque se decía que Wilfredo Romero que era un avaricioso un orgulloso no fue nada de eso yo voy más yo voy más a a cómo cómo tú puedes relacionarse con las personas que trabajan al trato al respeto es mi otra filosofía que el billete el billete el billete va y va va y viene mi hermano pero prefiero prefiero que la gente de Magallanes me recuerde como esa persona quizás para mucho mal manager o lo que sea pero ahí está el anillo eso no va a quitar a nadie pero sí después de todo esto sabes qué pasa y no hay trabajo en Venezuela después de un campeonato pues tú te sientes humanamente como oye qué pasó qué dejamos de hacer ¿me entiendes? entonces muchas veces nosotros en Venezuela desvalorizamos el valor nacional y y preferimos traer personas de fuera no encontré nadie pero así somos los venezolanos aquí en Venezuela hay un talento de coaches y managers que es increíble pero bueno nadie es monedita de oro ni profeta de su tierra como dice dice los famosos refranes pero sí sí me sentí menopreciado pero entendí que era un proceso de Dios también para mi vida poder ir a México venir para acá fui despedido de México con un récord de 5 y 9 que no es para para votar a ningún manager y a la final caí donde 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 pues donde tenía que estar y aquí estoy trabajando dándole creo que tengo que reconocer mucho la labor de de Russell de 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 Machete de René de Massa de Sion Malavé de de todo ello de Ovalle de René Reyes tengo que reconocer porque nos conjuntamos y dicen sabes que vamos tenemos que echar el resto vamos a vamos a ayudar a estos muchachos a seguir adelante y y sin sin ánimo de acreditarme cosas pero creo que tengo que darle mucho crédito a ellos y al y al equipo a los líderes del equipo que han hecho esto posible pero no hemos hecho nada todavía ¿Ya tienes tu anillo? ¿Quién te lo entregó y cómo fue ese momento Wilfredo? Blasini y el presidente el señor Blanjesky me lo otorgaron conversé con el señor Blanjesky y nos vimos a la cara yo creo que que es gratificante pues cuando tú puedes en tu humanidad poder ver a la cara sabes yo tengo una conciencia limpia yo estoy tranquilo eso fue lo más gratificante créeme que mira y te puedo enseñar los siete anillos afortunadamente tengo nueve anillos de campeonato como jugador como ahora como estratega o sea pero es gratificante hermano cuando usted puede ver en la cara a alguien porque usted está limpio ¿si me entiendo? y vivir esto que fue una bendición de parte del señor y de verdad agradecido con todos esos muchachos ¿sabes qué bonito? cuando Wilfredo Romero sale al terreno en contra de Magallanes y la mayoría de los jugadores que estuvieron conmigo van y me saludan y me abrazan eso es gratificante hermano eso es gratificante entonces esas son las huellas que yo me refiero porque algún día Wilfredo Romero no va a manejar más va a estar en su casa pero se van a acordar de esa persona que los trató bien y tuvo buena relación con ellos Luis Blasín y Maximiliano Brailler fueron los que te entregaron entonces el anillo señor Max así mismo y nos hablamos bien más de todo el señor Maximiliano se acercó habló conmigo y platicamos hablamos todo bien yo creo que es bonito tú puedes como te digo estrechar la mano a alguien en paz eso es gratificante este es el Infil Podcast hoy con Wilfredo Romero el manager de los Tigres de Aragua conversamos con Wilfredo Romero el manager de los Tigres de Aragua el actual manager campeón de la LBVP Wilfredo justamente hablabas del trato con los peloteros del Magallanes y justo iba a preguntarte por eso porque uno por lo menos desde acá uno ve por ejemplo lo que ocurrió en grandes ligas este año había ciertos problemas entre la directiva de Houston y Dusty Baker queda campeón en el equipo Dusty lo renuevan no así ocurre con la parte de la directiva porque uno piensa bueno manager campeón manager que se repite que te han dicho los jugadores del Magallanes a los cuales dirigiste el año pasado comentabas que se te acercaban pero que tipo de conversación has tenido con alguno de esos peloteros a los cuales llevaste el título en la temporada anterior no mija ese tema no lo tocamos ya ya esa parte de por qué yo no regresé simplemente espero que pudimos pasar la página pero se conversa cómo estás tu familia tu gente cuáles son los planes para el año que viene cómo has estado cómo tú sabes cómo te ha ido creo que son más cosas en lo personal en su momento se habló me me mensajearon mucho qué pasó por qué no regreso y en su momento yo tampoco podía decir mucho porque realmente sabes el es extraño cuando alguien hace algo un lugar bien no repite tuve que callar porque se dice muchas cosas mi esposa me decía calla no digas nada quédate tranquilo pero más que todo esa parte personal hermano por ejemplo un Henderson Álvarez Willy cómo está un mensaje cómo está todo cómo está la familia un Bru Rondón un Tico González un Noriega cuando nos vemos que hablamos nos saludamos Gota fue especial una vez Gota porque Gota me mandó un mensaje ¿sabes? diciendo que esta gente no lo iba a repetir y que por favor que donde yo estuviera que le diera la oportunidad de jugar para mí o sea oye y él teniendo trabajo ¿sabes? quiero volver a jugar contigo ese tipo de cosas son las que tú dices bueno vale la pena yo veo un Dusty Baker que el tipo ama a su pelotero yo conocí a Dusty Baker en lo personal cuando estaba en San Francisco y el señor es es un señor un señor que se relaciona sabe tratar a la gente y ese ha sido el éxito que para mí o sea ese tipo defiende a sus jugadores hay una parte que es hay managers que yo sé que hay managers gerenciales y hay managers de terreno ahorita en la actualidad yo creo que tiene que tener un balance entre directiva y pelotero creo que tiene que ser ese Jesucristo entre ambos porque realmente es sorprendente como ahora se maneja el béisbol así así vas a hacerlo y yo creo que así no funcionan las cosas yo creo que hay intuición de juego instinto cuáles son los materiales que tiene sí los números ayudan muchísimo creo en la numerología en la estadística creo en todo lo que se tenga que ver actualmente pero muchas veces la pizarra te va a decir qué hacer qué es lo que está haciendo el jugador cómo están actuando cómo está su fin cómo está su brazo ángulo son infinidades de cosas que uno ve que el fanático no ve que el manager de tribuna no ve el por qué nosotros hacemos un line todos los días oye cómo vamos a hacer nos sentamos en una pizarra Russell el señor Machete el señor Rodrigo y yo qué vamos a hacer mantenemos un line qué podemos cambiar aquí qué no podemos hacer contra qué equipo hemos jugado y qué podemos hacer podemos hacer vamos a ser agresivos o no y lo que tenemos es lo que nos da para poder hacer los planes cuando tú tienes algo específico y no hay mucha variedad entonces tú tienes que jugar con eso entonces yo creo que ha sido un trabajo tremendo y lo hemos hecho poco a poco ¿entiendes? con la ayuda de los jugadores de experiencia pero es así mano mira uno está aquí a veces yo estoy aquí en mi casa y estoy pensando en el line 9 de mañana quién va a pichar por ello mañana qué podemos hacer ideándome visualizando hit and run y lo voy a decir públicamente tengo años cazándome el quick play para ganar un buen el año pasado lo hice en la final y la bola salió a lo último son cosas que uno que uno piensa como como manager y uno y uno quiere llevar a cabo en el terreno pero de verdad que ha sido un momento bueno aunque no hemos logrado nada también este es el infil podcast hoy con el manager que hará el próximo squeeze play en la liga Wilfredo Romero Wilfredo ¿Cuál es la condición física de Wilson Ramos? Está muy bien casualmente ayer hablamos él dice que creo que posiblemente el próximo fin de semana ya pudiera pudiera estar pero afortunadamente ya se ha recuperado ya creo que está más de un 60% ya está haciendo cosas que no podía hacer todos los días va al estadio ayer estuvo en Valencia teniendo sus tratamientos y pudimos conversar un rato pero va bien va muy bien ¿Cómo fue la conversación si es que la hubo con Humberto Arteaga? Porque Humberto Arteaga comenzó la campaña como campo corto y al momento en el cual tú tomas el equipo el conjunto pues a los días empieza a jugar más Jonathan Mendoza y en este momento pues Mendoza parece insustituible dentro de tu esquema ¿Cómo manejaste particularmente esa situación? Mira Arteaga ha sido un jugador muy maduro en ese aspecto y lo respeto porque ha sido él reconoce cuál es la situación tú sabes al principio que yo llego nosotros llegamos como dije como dije hace rato que que es difícil llegar donde no conoces tienes que comenzar a mover piezas a conocer a indagar qué es lo que está pasando afortunadamente Luis Rodríguez Machete estuvo ahí desde el principio y nos hablaba nos guiaba en ciertos puntos y pues me llamaba la atención Mendoza un juego lució bien y obviamente en esta pelota es de momento tú tienes que aprovechar el momento de las personas y poder darle esa oportunidad a la persona que en ese momento tú piensas que te va a ayudar así ha pasado con Mendoza él ha sido bastante responsable a pesar de de repente no ser un seorector regular o un seorector natural ha sido muy responsable en lo que ha venido haciendo diariamente trabajando y llegando temprano y trabaja y Arteaga lo sabe porque hemos tenido conversaciones y se siente un poco incómodo cuando tiene que hablar con un jugador pero pues es lo que está pasando en el momento y y cómo cómo quitarle la oportunidad a un muchacho que está rindiendo y y pues el mejor concentaje basado en el equipo Alfredo ¿estás conforme con la importación o crees que necesitas algo específico? Oye creo que el tema de los abridores ha sido algo que hemos conversado mucho entonces bueno Víctor ha estado haciendo diligencia en tratar de conseguir uno o dos abridores pero pero sabes es lo que yo te digo cuando cuando tú llegas a un lugar desde el principio tú asentas base tú puedes conjuntarte conjuntar ideas y y y trabajar de ahí pero cuando llegas a un lugar donde ya todo está hecho pues hay que trabajar hay que trabajar afortunadamente Víctor nos ha dejado trabajar y ha sido una persona muy responsable en darnos la oportunidad ¿sabes? de poder expresarnos conversar de poder conjuntar yo creo que también ellos han hecho una labor muy buena pero creo que vamos a seguir mejorando eso es lo que yo siento pero creo que también tenemos que mejorar y mejorando en ese aspecto y es lo que Víctor está buscando ahorita para para hacer pero Víctor hay tremenda labor y y de verdad pues ha sido algo de un trabajo de de grupito de de seguir adelante y creo que creo que lo estamos logrando ¿me entiendes? creo que queda un poquito más pero pero si se ha tocado ese ese de 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 Wilfredo muchísimas gracias por tu tiempo no te voy a dejar ir sin preguntarte lo siguiente si tuvieses la si la temporada terminara hoy con los Tigres de Aragua en el sexto lugar es decir en el último puesto de la clasificación y considerando las circunstancias en las cuales tú tomaste el equipo ¿tuvo Tarahoy por ti para manager del año? mira no 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 sé de verdad es un premio que que yo considero que la gente que sabe dirá ¿no? y es algo que te da el jugador el equipo te da ese premio yo cambiaría eso por otro campeonato pero ¿sabes? yo no no trabajo para eso yo creo que eso pero si me daría un botecito Wilfredo muchísimas gracias gracias Wilfredo con Wilfredo Romero nos despedimos en esta edición del Infil Podcast este episodio del Infil Podcast fue presentado por Facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte Camonbet el parley de siempre y Vatel despierta el sabor con Vatel de suerte chico de suerte de suerte y de suerte chico CC por Antarctica Films Argentina